Ando pegando mis chiditos, no me salgo del rincón De la muerte en mi cadena, yo soy el del medallón Ahora ya tengo lo que no Virre oscuro ni se ve pa'l interior Ando pegando mis chiditos, no me salgo del rincón De la muerte en mi cadena, yo soy el del medallón Ahora ya tengo lo que no Virre oscuro ni se ve pa'l interior Estaba en depresión, me metí a jalar Cada vez que pegaba ya quería más Los amigos que tenía me jugaron mal Solo me quedaba yo que me iría a pasar Agarré un equipo y me puse a trabajar En mi jale, pasar a levantar Los acomodos no me gusta batallar El comando en el sistema es mi gusto musical Ahora me ves diferente Pegando con lo mío excelente Por el río, por el tren tengo fletes Aunque les hago un favor, yo en mi mente soy jefe Nada se me cae, puro jaque mate Pa' llegar aquí, pa' ese chingo de bache Llegué en la mamalona, no espere que me baje Zapen la cabeza, le dije que se agache El que no me soporta se enferma De tanto morder, solo rompen la cuerda Yo siempre a la moda, mierda Gastando mi feria, el pasado recuerda No tenía ni verga Cuéntame otra con esa, no venga Es envidia, de lejos se observa El sol es pa' todos pareja No es como lo pintan el rey de la selva Hasta San Antonio se exportan El Julio de Anahuata ya se reporta Mi familia lo llevo en la trompa La anduve perreando macizo mi compa Y ando bateando el proceso En los antros me gasto, así me desespreso Pa' que me hago guay si el dinero es pa' eso Confianza pa' nadie, te pudren los sesos Uno es falso y el otro es mentira A uno le crees, el otro le guiña Pegaste la verga, yo sigo en la mía Puros de cien pa' matar la manía Puros de cien pa' 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 Puros de cien pa'